Música Hola, espero que se encuentren muy bien, yo soy Clau Melocotón, les doy la bienvenida a este canal Hoy estoy con mucho frío, así que me puse un buzo como para repeler ese frío Bueno, quiero contarles que voy a reseñar esta base que no sé por qué, la tengo hace mucho tiempo y no la he reseñado Es una base excelente, les adelanto eso Es una base que se llama Trumash, importada por L'Oreal Está más o menos alrededor de unos 35, 40 mil pesos, depende de donde la compres Yo la compré en Falabella, aquí en Bogotá, en esos falabelas grandes que tienen como el departamento de maquillaje Ahí, creo que me costó 38 mil pesos en su momento Mi piel es mixta, me va súper súper bien, no se cuartean, no le pasan cosas feas a la base ni a la piel Ustedes van a ver ahorita porque les voy a mostrar de cerca como es la aplicación y como queda en la piel Como queda una vez sellada, es la que tengo en este momento puesta Pero pues tengo ya iluminador, rubor, contorno, o sea como que ya hice todo el proceso Espero que les guste la reseña Si tienen alguna duda, déjenme saber abajo Creo que estas reseñas son más de ver lo que pasa al aplicarla Que de estar hable y hable y hable porque yo las puedo convencer con labia Pero sin mostrarles es bastante difícil, digamos, en mi caso es lo que prefiero La apliqué con esponja de Real Techniques Nada del otro mundo Sellé con Este polvo HD de Dolce Vela que ustedes saben que me encanta y que ya se va a acabar Bueno, nada, ahí les dejo con la reseña Cuéntenme que tal les pareció en la cajita de comentarios Regálenme un like por favor Y si les gusta el video por favor compartanlo en sus redes sociales Besitos, que Dios les bendiga Y cuiden mucho su corazón Recuerden que su creador está siempre para ustedes Chao, chao Aunque esta base no trae una pompa dosificadora Quiero que sepan que igual la adoro Cuido muchísimo el frasquito Para que no se me caiga porque es un frasco de vidrio Trae los mismos 30 ml que todas las bases Y tengan en cuenta que estoy usando una esponja De buena calidad, húmeda No empapada, húmeda Y eso le quita un poco de cobertura a las bases Esta base, como les dije al principio Es de cobertura media Pero a mí me gustan las bases como en un efecto más ligero en la piel Por eso uso la esponjita Como ya casi no queda nada en la esponjita Lo que voy a hacer es pasar aquí Como en el punto intermedio entre el corrector y la base A toques Únicamente a toques Para difuminar un poco esa zona Como que se mezclen los dos tonos Pero no lo llevo hasta arriba Solamente aquí en el límite Pero eso solo lo hago cuando ya he esparcido la base por todo el rostro Para que la esponja no esté súper cargada Y no llevar doble producto a esta zona La idea es no recargar Sobre todo cuando ya se nos empiezan a notar las líneas de expresión Porque va a ser producto sobre producto Resecando la piel Y pues no se va a ver tan lindo con el paso de las horas Ok, quiero mostrarles como el efecto en piel Entonces voy a acercar Bueno, con una brocha de polvo Y con el polvo de dulce vela Que es el como más fino que tengo en este momento Voy a sellar Esta base realmente no es alta cobertura Es una cobertura media Pero tiene tan buen efecto en piel Aún una piel con poros Porque ustedes saben que yo tengo poros abiertos alrededor de la nariz Y acá en esta zona Pero aún así la base se comporta súper bien Entonces no es necesario como poner un polvo tan pesado encima Más que nada por cuidar la piel, ¿no? Listo No sé si alcanzarán a notar Pero se ve un efecto súper bonito en la piel Realmente es de mis bases favoritas Ahí está sellada Obviamente hace falta el resto Un labial Un bronceador O rubor Quizás contorno Lo que tú te quieras hacer Voy a terminar y les muestro ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!